¡Allá vamos! ¿Estáis preparados para el gran hechizo? ¡Aparición de pañuelo un máximo! Increíble, eh. Amnocidante. Impresionante. ¿Lo veis? ¿Veis el pañuelo? Bueno, antes, claro. Quiero que veáis que no tengo nada en las manos, por si pensáis. Solo un pañuelo invisible. Un pañuelo imaginario. No os estáis creyendo absolutamente nada, ¿verdad? No pasa nada. Mira, vamos a coger de aquí otro pañuelo. Este sí. ¿Sabéis de qué color es? Es uno de mis colores favoritos. Solo tengo que cogerlo así, meterlo así en la mano, dar un pase mágico, y el pañuelo aparece. ¡Ahora sí! ¡Oh my God! ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Pues no os perdáis el vídeo! Pues venga, vamos al lío. Lo primero que vamos a aprender es una floritura con la varita. Porque para este juego queda muy bien hacer una floritura muy, muy chula y para eso necesitamos una varita. Puede ser un trozo de madera, puede ser un boli. Yo incluso lo hago con los sharpies, los rotuladores también funcionan. Y vamos a aprender esta floritura. La floritura es esta de aquí, ¿vale? Es una floritura donde la varita da una vuelta, es como una acrobacia con la varita que queda siempre estupendamente. ¿Vale? Podríamos hacer así y ya está, pero cuando hacemos este movimiento es esplendidísimo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, sujetaremos la varita con el dedo pulgar y el dedo índice. ¿Vale? De esta manera, así. Y lo que realmente va a ocurrir es este movimiento. ¿Vale? Es... Vamos a coger el dedo medio y lo vamos a poner en medio de la varita y vamos a hacer este gesto. ¿Vale? Ya está. Así de fácil es. Entonces, este gesto lo vamos a sumar a un movimiento de muñeca, un movimiento circular de muñeca. Entonces, lo que va a ocurrir es esto de aquí. ¿Vale? ¿Veis? Yo simplemente hago el gesto de muñeca completo y a la vez hago el movimiento que hemos descrito. Esto. Entonces, si lo hago a cámara lenta, ¿vale? Giro primero la muñeca, aquí hago el gesto, giro la mano y aquí vuelve. Y sujeto de nuevo. ¿Vale? O sea, es primero bajo la mano, hago el gesto, subo la mano y hago el gesto. Todo junto sería ese movimiento circular. Además, por inercias va a hacer que la varita gire. ¿Vale? Ahí está. Entonces, hacia abajo, gesto, hacia arriba y gesto. ¿Vale? Todo junto es este movimiento. Practicadlo bien. ¿Vale? Incluso podéis practicarlo con las dos manos. Nunca lo he hecho la primera vez. A ver, voy a intentarlo. ¡Uey! No sale mal, no sale mal. Es verdad que os juro que es la primera vez que lo hago y no sale mal. O sea, aquí practicadlo con ambas manos para que os salga perfecto. Bueno, vamos a ver cómo se hace ahora la aparición del pañuelo. ¡Wow! Esta aparición de pañuelos va a dejar locos. Para hacer aparecer el pañuelo lo necesitamos enganchar en la varita. Es un movimiento muy bueno y antes de enseñaros todo quiero que por favor que atendáis a todos los detalles que os voy a dar porque si no lo vais a hacer mal y si lo hago mal luego me diréis Borja no me sale entonces tendréis que ir a vuestra casa y haceros un patronus en toda la cara. Así que vamos a hacer no me quiero poner violento esta temporada pero tenéis que atender bien a todos los detalles. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es envolver el pañuelo en la varita. De esta manera sujetamos la punta al extremo de la varita no al extremo completo primer detalle porque la varita se tiene que ver por debajo entonces lo vamos a poner un poco por encima ¿Vale? Sujetando de esta manera así el pañuelo vamos a empezar a darle vueltas. Otro detalle no apretéis muy fuerte porque si no luego os va a costar mucho sacar el pañuelo de la varita y más si tienen gomas o si fuera de madera pues no creo que os resulte problemático pero si tiene una goma os va a costar mucho así que las primeras vueltas por favor hacedlas despacito ¿Vale? Así Eso es de esta manera ¿Vale? Despacito y sin apretar mucho que quede fijo pero que no apriete demasiado entonces vais dando vueltas vais dando vueltas hasta que se haga una bolita cuando llegue al extremo final lo que vais a hacer es engancharlo dentro de unos de los dobleces en este caso pues yo lo engancharé aquí mismo ¿Vale? Con la ayuda del dedito lo metéis dentro de los pliegues si veis que no os queda fijo pues lo metéis con un lapicero y ya está ¿Vale? Entonces ya queda la varita la bola y la varita ahí preparada Siguiente paso ¿Qué vamos a hacer para enseñar las manos vacías? Pues vamos a coger el pañuelo dentro de la mano y como bien os he dicho tenéis que mostrar la varita un poquito por debajo que no se vea que estéis sujetando así porque si no sí que se dará cuenta la gente de que tenéis ahí el pañuelo entonces yo sujeto y ahí se ve un poco la varita ahora vamos a hacer un gesto para condicionar el movimiento ¿Vale? Entonces la gente va a recordar este momento el momento que yo tengo la varita en la mano derecha y el pañuelo sale en mi mano izquierda al principio hago esta finta que es una broma no tiene nada que ver ahora lo que hago es coloco la varita debajo de la axila de tal forma que voy a pinzar la varita con el dedo pulgar en la horca así para que yo cuando coloque esto pues no se vea el mondongo aquí el mondongo style este ¿Vale? Entonces voy a colocar el pañuelo debajo de la axila y tiene que ser un movimiento que cubra todo el tiempo porque si llegas aquí y haces así ¿Vale? sí que se va a ver el pañuelo por lo tanto siempre cubriendo con la pinza del pulgar que ya os he enseñado lo colocáis debajo del brazo y ahora vamos a dar una palmada ¿Habéis visto que os ha llamado la atención la palmada? pues eso es importante porque dar una palmada en magia simula que tienes las manos vacías es muy importante eso ¿Ves? otro detalle más madre mía cuántos detalles vamos a por el pañuelo cogemos abrimos la mano y de la misma forma vamos a pinzar la varita lo más cercano de nuevo al pañuelo y ahí recuperamos nuestro pañuelo de nuevo ¿Vale? la acción completa sería así y sujetamos de nuevo la varita ya hemos recuperado nuestro pañuelo y ahora falta cambiarlo de mano para aparecer el pañuelo en la mano que tiene que ser entonces para eso vamos a hacer el mismo movimiento de pinza pero con la otra mano pinzamos y giramos la varita ¿Vale? es pinzo y giro porque si no pinzas o sea si pinzas y no giras se va a ver el pañuelo entonces me pongo de este lado para que lo veáis bien pinzo y cierro ¿Vale? apoyo lo más cercano al pañuelo que pueda y giro ¿Vale? listo y ahora que ya tenemos el pañuelo en la mano correcta lo único que tenemos que hacer es estirar de la varita para que el pañuelo se quede en la mano ¿Vale? y a mi me gusta siempre dar ese pequeño girillo entonces siempre tiro y digo ahora si vamos a coger cualquier pañuelo este de aquí y vamos a hacer este movimiento ahora hay un movimiento que me gusta mucho que es abrir la mano un poco y da la sensación de que la mano está vacía aunque no lo está así que el pañuelo ya ahí enganchado entonces cojo el pañuelo lo meto y ahora hago el gestito que os hemos enseñado antes con la varita y estirando el pañuelo aparece ¿Vale? como se si el pañuelo está hecho una bolita y está en la mano pues lo único que tienes que hacer es sujetar de donde sea y agitar la mano para que el pañuelo se abra y así es como se hace aparecer el pañuelo espero que os haya gustado este juego con la varita no, no, espera la varita no la varita está aquí espero que os haya gustado el juego de la aparición del pañuelo que practiquéis bien la floritura y si queréis seguir aprendiendo más magia podéis ir siempre a la clase gratis que tenéis por aquí apuntaos y veréis unos increíbles juegos de magia y suscribiros al canal para ver más vídeos interesantes como este con un canal donde aprovechar porque esto es un canal donde nos encantan los detalles donde nos encanta aprender magia de verdad así que comentar si os ha gustado nos vemos en el próximo vídeo y que la magia os acompañe hasta la próxima adiós chao 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 chao